Para empezar, el Área 51 es un destacamento remoto de la base de la Fuerza Aérea de NEGI. Esta instalación está ubicada en la región de Nevada y a unos 133 kilómetros al noroeste de la ciudad de Las Vegas. Pasando a lo más importante, el misterio y secreto de todo esto es que nadie sabe qué es lo que hay dentro de esta instalación. Por eso el día de hoy, en este vídeo, veremos todo lo que pasa con este famoso lugar. La teoría es que en esta base se estudia con tecnología, formas de vía extraterrestre. Esta área está cerrada para el paso de civiles y el tráfico aéreo, donde está protegida por sensores de movimiento, estaciones de radar, helicóptero y demasiados guardias armados. Entonces, ¿qué esconde tanto el Área 51? El primer caso que llamó la atención de todos fue en 1947, cuando anunciaban que hubo un choque de una nave extraterrestre en Roswell en Nuevo México, donde se encontraron cuatro cuerpos extraterrestres sin vida, también restos de la nave, y dicen que todo esto fue velozmente trasladado por el gobierno de forma ultra secreta a la base militar que es del Área 51. Pero el gobierno, para ocultar todo y para calmar a la gente, dijo que el accidente no fue un OVNI, sino que era un globo espía llamado Proyecto Mawul para sobrevolar Rusia. Hasta que en 1995 apareció un vídeo de una autopsia a un extraterrestre que al parecer era uno de los del accidente. Este vídeo ha sido muy cuestionado que es falso, pero nunca se ha podido desmentir totalmente lo anterior dicho. Con este caso el Área 51 quedó en el ojo del huracán. Una teoría que llamó la atención y que no se descarta es que los extraterrestres no son nada menos que prisioneros de guerras japoneses, ya que cuando Estados Unidos lanzó la bomba atómica a las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en Japón, las personas de estas ciudades se volverían mutantes por la fuerte radioactividad y que ellos serían los famosos extraterrestres. Una teoría que podría ser, pero que no se ha podido confirmar. Pero sí han salido fotos sobre un japonés, que sobrevivió a los efectos de la radiación, aunque es demasiado difícil que esta teoría sea cierta. Un hecho que confirmaría que en el Área 51 se encuentran extraterrestres fue el testimonio de un ex científico y contratista de tecnología militar que trabajó 30 años en el Área 51. Su nombre era Boyd Bushman, quien reveló imágenes inéditas que comprueban que dentro del Área 51 hay extraterrestres. Se confirmó que el Área 51 se creó para desarrollar y probar aviones espías, pero yo no creo que sólo sea para eso, hay mucho más que el gobierno esconde. ¿Saldrá a la luz todos los secretos que contiene el Área 51? Ahora les dejaremos un vídeo para terminar donde se ve un extraterrestre captado por un helicóptero de la base armada chilena. Y también le dejaremos la autopsia a un extraterrestre que se hizo dentro supuestamente del Área 51. Con esto nos despedimos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.